La sede de la Delegación de la Agricultura en Matanzas acogió el Taller de Innovación Agraria para Científicos de Empresas e Instituciones del Sector en la provincia. El encuentro tuvo como objetivo fundamental la constitución del sistema de innovación territorial, así como la capacitación de los actores del mismo. Las intervenciones abordaron la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria en la provincia, cómo para alcanzar mejores resultados en la ganadería deben estudiarse mejores formas de cuidado de las reces o cuán importante resulta que los productores trabajen para conservar alimento animal fuera de temporada mediante una mejor planificación de los ciclos productivos. Las potencialidades de la provincia de Matanzas para recuperar desde dentro la producción de cítricos, así como el apoyo de la ciencia para resolver en la práctica el déficit de fertilizantes o pienso, resaltaron entre las ponencias más comentadas. El Taller Agrario demostró el estrecho vínculo entre la Universidad de Matanzas, sus sedes en cada municipio, y las empresas del sector agropecuario, así como los resultados de las investigaciones que ayudan a numerosas instituciones del territorio, como la empresa agroindustrial Victoria de Girón en el municipio de Hawái Grande. En su intervención, el doctor en ciencias Agustín Berubides Rodríguez enfatizó sobre la elaboración y aplicación de aditivos zootécnicos como el Vitafert, utilizado en cerdos desde el año 2007, y cuyos resultados denotan un aumento considerable en la masa del animal y reduce la cantidad de pienso a utilizar tanto en la cría como en la ceba del ganado porcino. La Casa de Altos Estudios Matancera reconoció a varias empresas del sector agrario y a la Delegación de la Agricultura en la provincia por mantener espacios de intercambio como estos que estrechen los vínculos entre la ciencia y el campo. En Matanzas, análisis Graubofil, sistema informativo de la Televisión Cubana.